A un año de la llegada del COVID-19 a Nuevo León, el personal médico ha mostrado fortaleza y gran vocación al enfrentar este peligroso y mortal virus. Desde el personal de la limpieza hasta los médicos de primera línea mantienen la lucha ante la pandemia. Fue tras la confirmación en un laboratorio privado que el sector médico inició esta batalla que ha dejado casi 10.000 muertos en la entidad. Se había confirmado en otro laboratorio que también ya tenía estas pruebas, nos notifican de esto y entonces pues nosotros obviamente acudimos a visitar a la persona, a tomar nuevamente la muestra, lo confirmamos y pues bueno, ahí tenemos el primer caso. El enfrentar día a día durante un año al coronavirus no ha sido una tarea fácil. Ha sido bien difícil, como te decía, sobre todo cuando teníamos esta carga tan impresionante de más de mil muestras diarias. Imagínate que no teníamos las antigénicas, eran puras de PCR. Entonces el estar con la presión, obviamente, de estar sacando toda esta información porque alguien lo necesita, obviamente, y obviamente tenemos que hacer todas nuestras actividades. Ha sido una dura batalla para el personal médico, aunque su mayor reto, luego de salvar la mayor cantidad de vidas, ha sido aprender a protegerse y así estar libres del virus, tanto ellos como sus familias. Lo más difícil que yo creo que es para nosotros, todo el personal de salud, es el que también somos parte de la sociedad, ¿verdad? Que somos parte de una sociedad que aunque somos médicos, médicos, químicos, biólogos, las enfermeras, el personal que se dedica al aseo y limpieza, el personal que se dedica a apoyarnos con el transporte, técnicos, radiólogos, etcétera. Espero que no se me haya pasado nada. Lo más difícil es que somos parte de esta sociedad, que tenemos familia, obviamente, y que al igual que cualquier otra persona, pues obviamente como tú y como cualquier otro, estamos en el mismo riesgo. Ha sido un año de mucho aprendizaje para el área de salud, y aunque los contagios diarios han bajado, no se confían, pues saben que el reto aún no está superado. Deja el aprendizaje que en la cuestión de salud pública y en la cuestión de epidemiología, nunca se deja obviamente aprender que siempre va a haber cosas obviamente nuevas, que siempre vamos a tener virus nuevos. Tenemos, como les mencionaba ahorita, la vigilancia que hacemos rutinariamente, por ejemplo, dengue, influenza, las prevenibles por vacunación, etcétera. Pero siempre y siempre se ha hablado del riesgo de la introducción de virus nuevos. Gracias a todos aquellos quienes hacen frente a la contingencia sanitaria. Héroes que al filo de la muerte se convierten en ejemplo a pesar de que muchos aún dudan sobre la existencia de esta enfermedad, que ha robado la vida de más de 1.300 médicos en todo el país. Para Noticias 28, Rosalinda Cadena.